hoy les quiero mostrar cómo configurar el saludo de bienvenida en facebook vamos primero que nada a descargar la aplicación administrador de facebook para que nos sea mucho más sencillo administrar nuestra cuenta desde el celular vamos a ir a nuestra cuenta en nuestra cuenta vamos a apretar este botoncito que parece una maletita vamos a ir a configuración y luego a mensajes en mensajes está aquí la respuesta instantánea la respuesta instantánea es la que se usa se utiliza para darle la bienvenida a las personas que nos envían un mensaje esta respuesta instantánea se puede editar con el nombre de la persona y otros datos que aquí te voy a mostrar por ejemplo bienvenidos a la cuenta este es un ejemplo de lo que le podemos poner a la persona pero lo más importante es personalizar entonces tiene un botoncito acá de más donde podemos directamente agregarle el nombre de la persona apellido entre otros yo le quiero poner el nombre entonces ahí ya aparece el nombre de la persona voy a ponerle una coma y luego le pongo el bienvenido claro que podemos agregarle aquí signo de exclamación podemos agregarle caritas todo lo que nos sienta qué le podemos decir a esa persona o cómo queremos hacerle sentir a la persona que visita nuestra cuenta de facebook entonces bienvenido a la cuenta de catilesmo a un placer tenerte aquí cualquier duda puedes escribirnos cualquier duda puedes escribirnos al y acá nos da la opción de un número de teléfono entonces yo le agrego ese número de teléfono también nos da la opción del sitio web que le podemos hacer cualquier cosa visita nuestro sitio web o si te gustaría te invito a conocer nuestro sitio web entonces nosotros personalizamos ese saludo esa bienvenida a la persona y luego ya le respondemos normalmente entonces aquí le damos guardar y facebook nos dice si activar o desactivar si nos quedan gris es desactivado si nos quedan azul es activado entonces cada persona que llegue y te envía un mensaje va a recibir esta respuesta sí o sí instantánea como lo tiene su nombre saludándole y diciéndole bienvenidos a la cuenta